Y hay otra familia desesperada, estamos hablando del caso de Erika Soriano, la mujer embarazada desaparecida desde el último 21 de agosto. Prefectura Naval, a través de su personal, realiza tareas de rastrillaje en el Riachuelo. Ya transcurrieron 10 días de la desaparición de la joven. En las últimas horas se realizaron rastrillajes en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Sí, hubo rastrillajes, pero bueno, eso se hace para descartar, o sea, es parte de la investigación. Se van cumpliendo formas, entonces decimos, bueno, por acá no es, sigamos por otro lado. Y bueno, por suerte no encontraron nada, porque eso a mí me da la esperanza de que está viva y que la voy a encontrar. María Esther Romero niega la posibilidad de que su hija desapareciera voluntariamente. Creo que está en alguna parte, encerrada, que no puede salir, eso creo. Que no se puede comunicar con nosotros, porque si no lo hubiera hecho. La pareja de la joven asegura que ella salió de su casa de la luz por la mañana. Sin embargo, la mamá de Erika no cree en eso. La última vez que ella habló por teléfono con la amiga, con una de las amigas, ella salía del Mater Dei de ver a los Petra y estaba con él en el auto, con lo cual fue la última comunicación. Ni siquiera Cési llegó a la casa. Y según la versión del marido, ella antes de salir agarró el teléfono apagado y plata y nunca lo prendió.